El comunicado conjunto de todos los clubes de la Liga menos el Madrid por el caso Negreira. A mí me llama la atención, me llama la atención, yo puedo entender que el Real Madrid no quiere entrar en el comunicado conjunto. Lo puedo entender porque han tenido sus diferencias con Tebas, con algunos de los miembros de la Liga, de los clubes que forman parte de la Liga, no ha querido formar parte de la Junta Directiva de la Liga, pero por encima de lo que, de firmar o no, este comunicado conjunto, hombre, el Madrid algo tendría que decir. El Madrid algo tendría que decir. No sé, algo tendría que decir. Porque sus aficionados y sus socios así se lo demandan. Como quedó demostrado con los gritos de los socios en el último partido disputado en Santiago Bernabéu. Yo creo que alguien tendría que salir a la palestra y decir algo. Y hoy pueden decir que, bueno, que es que ha fallecido el presidente honorífico del Madrid, y es verdad, Amancio, pero ha tenido tiempo para salir al paso. Hoy puede que no sea el día, pero y ayer, y antes de ayer, y el sábado, y el viernes, y el jueves. Dicen los clubes que rechazan, es de máxima gravedad, rechazan y repudian los hechos, y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira. La Liga ha metido un comunicado en el que los clubes, todos menos dos, el Real Madrid y el Barcelona, claro, Barcelona normal, consideran que el caso Negreira es de máxima gravedad, y al mismo tiempo rechazan y repudian los hechos, y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira. El Sevilla y el Español mandaron ayer lunes en dos comunicados para mostrar su molestad por el caso Negreira, y a última hora, el Atlético también quiso hacerlo junto al resto de clubes, pero al no tener el visto bueno del resto de clubes, se paró el comunicado. Ha sido esta mañana, cuando la comisión delegada ha sacado a la luz el comunicado con el apoyo de los 42 clubes, todos salvo el Real Madrid y el Barcelona, quienes mostraron objeciones a ese comunicado conjunto por diferentes motivos. Bueno, insisto, si el Madrid no está de acuerdo con el comunicado, si el Madrid no está de acuerdo con el comunicado, y con algunos puntos, que lo diga, que diga cuáles son, qué puntos son esos que no está de acuerdo el Real Madrid. Pero tendrá que mostrar su opinión, tendrá que mojarse, tendrá que mojarse, y tendrá que defender a la entidad y a sus socios, o el sentimiento de sus socios y de sus aficionados. Reunida en el día de hoy, la comisión delegada de la Liga, compuesta por el Atlético de Madrid, Levante, Sevilla, Real, Betis, Real, Sociedad Buena, tal. La Liga ha expuesto a todos los miembros de la comisión delegada las diferentes actuaciones que ha realizado y está realizando, entre las que se incluye un escrito de la Fiscalía, como ayer anunció el presidente, comunicaciones con los datos e información que la Liga considera pertinentes a diferentes organismos españoles y europeos, y más actuación que en este momento la Liga considera que no debe hacer públicas para no perjudicar la investigación. En el día de ayer, la Junta de División, la mayoría de los clubes de la Liga, expresaron su profunda preocupación por este caso, que consideran de máxima gravedad, por lo que la propuesta de una comunicación conjunta recibió el apoyo unánime de todos los clubes de la Liga Smart Bank y todos los clubes de la Liga Santander, a excepción de dos quienes mostraron objeciones a este comunicado conjunto por diferentes motivos. La Liga está siguiendo muy cerca este asunto y actuará con firmeza dentro de las competencias y límites que le permita la ley. La comisión delegada respalda firmemente las actuaciones de la Liga, atendiendo al trabajo demostrado y llevado a cabo durante estos años para preservar la integridad de la competición. Bueno, pues esta es la nota. No sé en qué puntos el Real Madrid puede que no esté de acuerdo del Real Madrid, pero que sería bueno que lo expresara. Cuál es su opinión sobre este tema y en dónde están en acuerdo o en desacuerdo con el tema en cuestión. Gracias.